Por vender brownies con marihuana, un alumno del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, el primero en su tipo en el país, fue expulsado del plantel, informó que la SEP, la cual abrió una investigación sobre el adolescente. Según un comunicado, la dependencia estatal refirió que los padres de familia denunciaron esta situación en el nivel secundaria, por lo que inició una investigación minuciosa referente a la venta de alimentos con supuestas sustancias tóxicas. Asimismo, prometió, seguimiento legal e informar los resultados que arroje la investigación, así como denunciar ante la autoridad competente, en caso de que se compruebe dicha práctica dentro del Centro Escolar. Cabe recordar que esta situación fue difundida por los tutores a través de redes sociales, en específico grupos de WhatsApp y Facebook, en los cuales se mostraron indignados porque un estudiante de secundaria distribuía estos, postres. En esta misma vía, se mostraron enojados porque la institución no haya detectado, ni informado sobre este caso con anterioridad, por lo que exigieron una pronta solución a esta demanda.